Buenas, buenas, roleras, roleros, retomamos donde estábamos, esos bastones que estábamos recordando como eran, que Shakti entrecruza en su pecho y empieza a conjurar, intentándonos sacarles el ojo a los cuatro, bueno, a tres, porque uno había salido corriendo detrás de ese villo. Y la última imagen, dejando a nuestros héroes, 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 sufridores, digamos, sufridores, sale la cámara como una loca siguiendo a ese Fórmula 1 que va a la velocidad del sonido, que sigue, sigue, llega a la cocina, llega a recepción, va tomando las curvas, a veces sin respetar las esquinas, atravesando el muro. Y cuando llega a la habitación de Dan, habíamos decidido que era esa la habitación donde estaba, aunque no lo recordábamos del todo, pero estaba igual. Y se ve esa habitación, número X, donde todos recordamos que dormía Dan. Entra, la cámara se queda afuera y tras unos segundos en los que no pasa nada, pero esa hebra sí se sigue moviendo de alguna manera dentro. Sale hacia afuera con fuerza, rompiendo la puerta en mil pedazos. Una tierra envuelta como en ese fluido, en esos, en ese ectoplasma. Eso es como lo dejamos. Y como sigue, vuelve, vuelve a la misma velocidad, a la velocidad del rayo. Casi, casi imperceptible. Algún rabillo del ojo de alguna persona lo ha visto crearse, crearse, pero en dos segundos de repente eso desaparece, porque se lleva con él la tiara hacia abajo. Hay un buen hombre entrando en el restaurante que va a dejar de existir. Se ha interpuesto en el medio. Y ese la tiara lo va a atravesar a la altura del pecho. Va a dejar un boquete y esa persona se va a desplomar en el suelo. Pero no desaparece como Obi-Wan. No. Explota en mil pedazos. Se le pula el cacho de dentro y muere. Básicamente. Sí, herida grave. Herida muy grave, sí. Boquete eso, boquete grave. Este grave ni del dios. Y ese buen hombre que venía a cenar, pues no. Nunca más va a cenar. Los camareros lo miran, porque apenas, a la velocidad a la que va eso, apenas ven ese liyo. E intentan atenderlo como pueden, pero bueno, es tarde. No podrán reanimarlo. Y Dan, cuando tú vuelves, llame un jugo. Vamos, fuerte. Vamos. Otro boquete en el pecho, Dan. Se me asusta. Yo te puedo ayudar, Dan, si quieres un boquete. ¿Pero qué tengo que tirar, has dicho? Pues me vale un... Escuchar. Un boquetear. Pero bueno. Ah, pero un po' de imponificado, ¿no? Sí, claro, claro. Cancho de mentira. Oye, si lo he visto subir, intuyo que bajará algún día. Una granidad. Pero tú te volviste o te quedaste mirando. Blanc. Esto pa' vuelvo o no pa' vuelve. Seguramente mirando, porque el instinto está ahí siempre. Mirando. Venga, pues no te lo penalizo. Va, buen rollo. Atención dispersa. No, 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 no. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Usa suerte. lo ves pasar y algo te roza todo como parte de tu camisa se ha reventado dejando un pequeño agujero y no atinas a la hostia morir porque me da la tierra de las narices solamente solamente hubiera muerto de una piscina pero bueno siempre la tensión siempre sana que tengas suerte mucho más sano todos veis como esa tiara llega a su cabeza a mí que te digo que ha venido el primo de cuenca que no está en el hoy sakti esos últimos segundos en los que si no recuerdo mal conor estaba con daniel pues incorporando a nathan echándole una mano porque lo acababa de daniel acababa de conseguir que dejarse de sangrar sus heridas y conor al ver eso pues para junto de ellos a echarles una mano y demás en ese momento que han pasado segundos a dos tres cuatro segundos a lo sumo no ha dado tiempo a mucho los ojos de sakti se han puesto en blanco coincidiendo con con esa tiara recogida y esa potencia destructiva tan tan brutal y cae de rodillas agotado sakti sakti dan entiendo que estás entrando ves a tus tres amigos qué hacéis vosotros cuándole lo que ve dan yo personalmente estoy un poco todavía en esos tres segundos he sufrido bastante incredulidad de lo que me ha pasado me he muerto he resucitado y no sé qué está pasando ahora y la verdad es que estoy bastante descolocado pero por un momento he visto a sakti derrumbarse y no sé lo que me surge dentro de mí es es una debilidad y le pateo la cabeza o o no hago nada nathan que tal te encuentras mejor de lo que esperaba daniel mejor de lo que esperaba a mí me dice nathan soy yo a daniel daniel y nathan están hablando con los pictogramas jose por favor yo digo lo que ves a mí personalmente es alguien que está un poco en sol todavía pero pero como con muchas cosas en la cabeza que he de decir qué hago qué respondo y no sé qué decirle a daniel pero supongo que me debe mirar para todos los y preguntarme qué ha pasado porque estoy chorreando sangre del cuello por alguna razón supongo que porque con un ha disparado a mí que me refiré Tengo una pregunta ¿No tengo cerca a Sakti? Creo que estamos como estamos Es que no sé por qué Tenía el recuerdo de que me había Cerrado la herida del cuello Y luego ya me había curado Te acercó a ti Te cogió Y luego se apartó Se recogió hacia atrás Cerca del Sarcófago Era por saber cómo de cerca estaba Bueno pues eso Donde el sarcófago estaría Sakti Y en la entrada casi Por donde entra ahora Dan y el dios B Ahí estaría un poco todos Por donde entra Dan Vale, vale No sé No sé qué más Aparte es un Estoy un poco paradizado Conor, ayúdame a incorporarle Vale Claro Yo te ayudo a incorporarlo Pero Me quiero acercar un poco al Sakti este Para ver Para ver por qué se ha caído O sea Si es que está herido Yo en el momento en el que Conor Me intenta incorporarlo Lo miro un poco con rabia Como decirte Podría calzar una hostia cabrón Pero no hago nada Venga Neizan Compañero No sea recoroso Compañero Creo que ya La lista Esta sí me la apunto Pues eso Me acerco a ver a Sakti un poquito Sakti Me había caído de rodillas Agotado Y ese ratito Lo que habéis estado hablando Es que los ojos Los vuelve a abrir Y se pone en pie Te mira, Conor Te mira Sí, vas hacia allí a verlo Sí Intento hablar con él Preguntarle qué le pasa Qué te ha pasado De colegueo De colegueo De lejos, eh Tampoco muy cerca No te pasa ¿Te lo dices así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, bro? ¿De qué vas? No, bro, no ¿Qué te pasa, bro? Bro, no ¿Pero qué ha pasado? ¿Te has caído? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Así, en este plan Nada No te preocupes Consume algo de energía Hacer este tipo de cosas Pero Ya me estaba empezando a hartar Tanto ratón y gato Con Esta tierra Es que las hebras Están en el suelo A sus pies Como Formando un ovillo Mucho más Mucho menos ordenado Que antes Antes era como un ovillo En el aire y tal Ahora mismo Tan pronto han acabado Y han dejado la tierra En su cabeza Están como a sus pies Caídas ¿Te fijas en ellas? Sí Es que alguna De ellas Está como Desapareciendo ¿Pero cómo? ¿Diluyéndose? Como desapareciendo Como si se convertiesen en gas Y dejas De tener esa consistencia Pero no me hacen nada A mí O sea No noto nada Como hacerlo Si las tocas Lo sabrías ¿Las vas a tocar? ¿Un palo? ¿O algo por allí? Como me mola Que le tiro la caña Y va a ver Sí, sí Quieres un palo A tus pies al lado Más en el bolsillo En el bolsillo Más un palito No Un palito No No sé yo Un palo Coge mi bastón Coge mi bastón Toma Vale Pues yo Lo cojo Pero En vez de ir Y tocar así Lo que hago es Tiro el bastón Para que le toquen las hebras A ver qué hacen Al tocar el bastón Le das un ojo A Sakti Ahora ¿A ti te viva? Cuanta curiosidad ¿Eres científico o algo? ¿A qué te dedicas? Que me parecía haber visto pasar una rata por ahí No, no, no Te preocupes Sí, sí O sea La sonrisa de cínico cabrón Que te pone Te hiela un poquito la sangre ¿De verdad estamos aún así? ¿Pero qué hacen las hebras Cuando tiro el palo? Pues lo dejan Un medio casar Como si Como si tuviesen cierta solidez Y alguna otra Pues se queda Con él Y desaparece ¿Tienes curiosidad? No, ya Ya la que tenía Ya la he satisfecho Sí Ya veo que si las toco Me pueden hacer publicar ¿Qué te motivaba a ti, Conor? No me acuerdo Me motivaba El publicar cosas interesantes Eso Pues te pregunta eso ¿Qué es lo que quieres tú? Pues un buen trabajo Ser un referente en mi trabajo como periodista Lo podréis ser Ves que se levanta Se pone de aquí Y Se dirige sin prestaros demasiada atención Al cuerpo de esa chica Que estaba en medio del templo de Iztulum ¿Veis cómo La observa Y Con el pie Acerca trozos que estaban por ahí Y a veces con algún bastón De los que tienen la mano también Parece como si Estuviese recolectando los trozos Que han dejado Esto seguro que os va a parecer interesante Aprended No decís nada, ¿no? Creo que Estéis cagados Yo no lo he olvidado Sí, sí Pero yo ya he llegado, ¿no? Sí, sí, sí Sí, claro Cuando te dije que te digan lo que ves Tú estabas ahí ya O sea, que si quieres decirme algo ¿Qué estabas haciendo? Habla ahora Caquita, te digo yo Se estaba haciendo caquita Bueno, un poco sí De uno de vida, es normal Me fallan los esfínteres y todo eso Pero Es más Te notas Te notas eso Te notas Muy agotado Muy cansado Ya cada Cada paso Parece que duele Pero me gustaría decirle ¿Cuál es la finalidad de esto? Doctor Santi ¿La finalidad? Estoy un poco cansado Se pone como muy misterioso Pero Pero no es pose El hombre este realmente es un tío Bastante Bastante Místico O sea, su vida Hace sido así Y empieza a contaros La muerte La negatividad La antítesis Hace a todo Lo veis, ¿verdad? Y os señala El cuerpo de Evelyn El caos Nuclear Algunos le llaman el maestro Un weather seguro Que le llama así Me sueltan una sonrisita Todos los suyos Lo llaman así Estos alemanes Alemania La muerte Es como le llamáis vosotros La muerte Pues esa es la finalidad de esto La muerte No Escúchame Aprende Observa Observa Esto es caos Es ceguera e idiotez que tiene Azatot Y nunca tiene un sentido Y te la señala Incluso mueve De una forma grotesca Alguno de sus De sus extremidades Como coge con Ese bastón Que tiene esa forma Así como De espiral Lo coge en la mano Y lo menea Sin ningún respeto Por ese cuerpo Inerte No tiene sentido En sí misma Y se rodea De dioses menores Que no sirve Para nada Un poco Ahora verás El otro polo Ahora lo veréis Y empiezas a almodear De nuevo con las dos Con los dos bastones cruzados De repente Trozos que no estaban allí Salen de la oscuridad Del fondo Y se van pegando a Evelyn Empieza como a recomponerse Hay partes que nunca Volverán Porque Quizás se os ha endevorado Pero lo que quedaba allí Empieza a recomponerse Y a coger Una forma de Bueno Antes estaba totalmente viscerada Ahora se cierra Todo eso Y tiene una apariencia Más humana Porque antes eran solo restos Se levanta Empieza A elevarse Sin tocar el suelo Realmente Hasta que se pone casi de pie Pero Sigue algo inclinada Con el cuello Echado atrás Sigue inerte Y en un momento Se actúa la toma Con Ternura No os lo creéis Pero quizás Es lo más Que se puede parecer A la ternura De lo que veáis En este hombre En estos días Y se acerca Como muy rápido Deja de salmodear Y escucháis un Y en ese momento Evelyn Se pone de pie Tambaleante aún Como en una especie De Colchón Elástico Algo parece que La está agarrando Todavía Y Shakti Para de salmodear Totalmente Y la observa Y abre los ojos Mientras os está abriendo Os dice La tesis La vida Contempladla Y ella va abriendo Los ojos Mira a todos los lados Mira ella misma Y parece como Que no recordase Nada Porque os observa No conoce A quien está A su alrededor Pero tampoco grita Hay cierta angustia En su mirada La diosa de la tierra Aunque a la vez Es la afirmación Del horror La vida Alternamente fértil Aunque Algunos otros Le dan un nombre Un poquito más Duro Para neófitos La cabra negra De las mil crías Subnigurado Pero esto Esto es nimio Esto no es nada Chicos Queremos algo más ¿Verdad? Vais a presenciar Algo Que no sé Si seréis capaces De sobrevivir A ello Pero si habéis sido Tan torpes De venir Quizás Seáis capaces Si Y si lo Superáis Seguramente Seréis un buen Activo Para nuestra Romandad ¿Veis que se acerca A los objetos A los objetos Que están ahí al fondo Evelyn está como Atontada Como si fuese Un pelele No Porque realmente Empieza a mover la cara Tener Por acciones Que expresan sentimientos Pero no sabéis Cuál Yo me voy a acercar A examinarla Bastante incrédulo De lo que acabo de ver Te mira Levanta Daniel Daniel Que se ha acercado A ella No pero ¿Quién le mira? ¿Sakti o Evelyn? No Sakti ha ido a por algo A los objetos Evelyn Te mira Pone la mano En tu cara Notas Sus dedos No tan fríos Como se debería esperar ¿Recuerdas tu nombre? ¿Cómo te encuentras? No me encuentro Bien Pero Tampoco mal Evelyn Me llamo Evelyn Soy médico ¿Me dejas Tomarte el pulso? Ver que Que te encuentras bien Escuchas como Sakti Sin mirar hacia atrás Te dice Sí Buen doctor Examínela Está viva No lo dude Ella Esa mano La deja A tu disposición Después de tocarte la cara Como Intentando Unirse a la realidad Y volver A la realidad Y la deja libre Cuando le tomas el pulso Escuchas un pulso Totalmente regular Quizás Lento Pero Bueno Nada Nada raro Por lo menos No te lo parece Tira medicina Solamente atinas a ver Todos esos trozos Que le faltan ¿Ves? Que le falta Parte de la cara Como Es un mordisco Que se ha quedado Pues Con otra textura Realmente No sangra Por ahí Tampoco su piel Lisa Ha quedado Como Con algo intermedio Entre Una herida Abierta Y Una carne Totalmente limpia Es muy raro Porque Ves Claramente Que es No es la epidermis La epidermis ya ha salido Ahí Han levantado capas Y han llegado A zona de músculo Pero esa zona Está Sin sangrar Con color Normal Pero que Tienes claro Que es el color Que has visto En los cadáveres Debajo No es el color De una piel Es el color De ese músculo Que ha vuelto A irrigarse Con lo cual Ya no es tan Oscuro Pero va a tener Un tono más rosáceo Pero es músculo En la piel Exacto Si, si Le falta Un trozo De cara Realmente Notas también Que en los brazos Faltan trozos Su ropa Está totalmente rasgada Apenas quedan Girones Su cuerpo Está así Muy desnudo No puedes Evitar Mirar A sus Suspechos Donde Falta también Carne En alguno de ellos Como digo No sangra Y late Su corazón Veis que algo Se mete En el bolsillo Alguien Está fijándose En Exacti Si Pues tíganme Descubrir Yo claramente No 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 Por lo que sea No sé Lo sé Estás muy Muy despistado Descubrir El verde Mientras Ojitos De Subrimuerto Le pondría Una chaqueta Hostia Perfecto Perfecto Le pones una chaqueta Ella la coge Y te sonríe La sonrisa No es completa A un lado de su cara Tienen Una cierta Parálisis Como Algunos Enfermos Que han pasado Algún tipo de Ictus Ictus O Lesión Contando lo que acabo de ver Creo que Sería lo que menos Me sorprendería De todo lo que he visto Por lo que sea Está totalmente viva Y te está hablando Su pulso Existe Late Ves que todo Todo va cogiendo Un color rosáceo Y todas Esas Respiras Respira ¿Alguien más Tiene que tirar De júri Ya Creo que Vamos a grabar Yo lo veo todo Vale Nathan Nathan se da cuenta De que De que coge Un amuleto No sabe muy bien Bueno Si Con esos Extremos Vamos Lo describe A las mil y una Noches También Guardan Una especie De barrita Que hay allí En el bolsillo Y lo que más Se llama la atención Es Un manojo De llaves De todos Los De todos Los tamaños De todas Las formas Posibles Ahí Pues Se parece a esto Normalmente Un manojo Si Un manojo Un manojo Cada una Es de su padre De su madre La mayoría Antiquísimas Otras Con dimensiones Extrañas Que parece que Ni siquiera Pudiera ser una llave Y eso se lo está guardando En el bolsillo Las llaves Se las ha colgado Un poco Como Porque son muchas Y en el bolsillo No caben Pero se las ha enganchado En su pantalón El pilar Si El pilar Es como Es un pilar Daire Es como Una columna vertebral Parece Parece también Un falo Y el amuleto El amuleto Es lo que menos ves Realmente Aunque es un talismán Que suena Aunque es con la vida Que me suena ¿Se le ha visto a Dan En algún momento? No Es una típica pieza Ah vale Ah vale Una típica forma Pero no lo ves del todo bien Simplemente te suena un poquillo ¿Puedo intuir si por lo que sea Como sigue haciendo Sus cosas raras A ti Le veo Consumir Más Que esté más agotado No No lo parece Está animadamente Hablando Como quien da Un Una conferencia Digamos que A Inverbes Porque Con cierta condescendencia Nos habla Pero con No con Poca majestuosidad Véis que realmente Todo lo que dice Lo siente Pero puramente Y Sabe que lo estáis observando Al menos Empieza a pronunciar Moulatram Y da un paso Hacia Evelyn Chuta Ram Se interpone Entre ella Y tú Daniel No dejándote Ver lo que hace Aunque el resto Quizás si lo vea Bueno Tú lo vas a intuir Con los movimientos Que hace Calima Me intento fijar Dime Yo me intento fijar En lo que hace Perfectamente ves Como su mano Está a la altura Del corazón De Evelyn Y Sin sangre Sin dolor Sin ningún tipo De convulsión Por parte de Evelyn Esa mano entra Hasta la muñeca Sigue viva Sigue viva Y lo saca afuera Tu mano Dan Tú ves que sostiene Algo entre marrón Un parduzco Y rojo Que es un corazón Estaba en la altura Blanco y en botella Blanco y rojo Corazón Rojo y en botella Corazón Ves que aún palpita En su mano Y ella Le mira Con unos ojos Muy abiertos Y sigue entonando Algo Que no sabéis Es Pasan segundos Evelyn Saca la vista De Sakti Y te mira Sí ¿Qué ocurre? Bueno Ha sido un poco extraño Es un poco raro ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿Qué le has hecho? Ella ha hecho caminar Sin rumbo fijo Pero Tan pronto ve Esa puerta Que hay ahí Como que cambia Y se encamina Hacia ella No demasiado rápido No tiene prisa No va 100% sin rumbo Pero se ve Se la ve un poco Desorientada Igual que antes Quizás un poco más Sakti no te contesta Ella ha perdido Un poco Esa sensación De De emociones Que antes Si notabas Quizás ahora Tengo una mirada Más fría Te mira como Un poco A través Y te contesta Sin eso Carente de emociones Es un no sé Pues Le da igual Bueno Entra A Sakti ¿Qué le has hecho? Me voy acercando A Sakti Empieza a pronunciar Algo Que no entendéis Y Os dice La síntesis Neófitos La síntesis De todo Es lo que vais a ver Ahora El que abre La puerta La urdimbre Del tiempo Sobre lo que La vida y la muerte Se generan Y empecéis A escuchar Un nombre Que si tuvieseis Que reproducir Os parecería Algo como Yo So Yo So Y lo pronuncia Cada vez Más gutural Y notáis Como Del centro Del Templo Se está Como Formando Algo No sabéis Si es Que Es como Una especie De carencia De Materia O que se está Materializando Algo No lo tendríais Claro Realmente parece Que Eso O ha desaparecido Todo lo que hay ahí O se está Formando algo Ahora es cuando Me tiráis Un dadito De Cordura Qué raro Quienes habían Estado por primera vez Con la tiara Tan y Nathan ¿Verdad? Vale Ahí lleváis Una bonificación Al dado de cordura Y luego Si no recuerdo mal La otra vez Que se puso la tiara Estabais todos Pues ahí va Otro dado De bonificación ¿Vale? Es decir Daniel y Connor Un dado de bonificación Dan y Nathan Doble dado de bonificación Eh... Y con estos Bueno Madre mía Sanity Sanity Bueno Yo creo que Dan Recupera No Bien Te faltan Dos Eh... No Te falta Uno Sanity Ah vale Eh... Daniel Me has tirado Me he equivocado Coño Neiza ni comienzas Por eso dijiste Ni comienzas Vale, vale No hay nada Pero... Cordura Coder Mejor así Vale Vale, perfecto Notáis Eh... Que eso Daniel, Dan Y Connor Notáis que eso No es No puede ser real Es decir Eh... Habéis atado cabos De alguna manera O por lo menos Eso es lo que creéis Que lo que sale De esa tiara Lo que sale Del disco solar Es todo mentira Queréis creer Profundamente en eso Y a eso Os vais a agarrar Para ti Nathan Se está formando Algo No sabes el qué Y... Y si a ti os mira Ve que vuestras miradas Están carentes de Miedo Porque realmente no A vosotros tres No os está impactando Eso que se ve ahí Pero aún así Os ignora ¿Te lo dices a Sakti? No Yo lo he dicho Como lo he dicho Si me oye Pues que tiene que escuchar Penalizada Y la tira El cabrón Un 34 Un 34 Puede ser Tú dale ideas Al más Siempre Es que yo tengo aquí La hoja de personaje Dan Por favor No te preocupes Que solo tiene 70 No pasa Bueno Pero es penalizada O sea que no le sale Venga Te la compro Doble tirada La compro Te la compro Está conjurando De la compro Veis Todos Que se forma Algo En el centro Es como Como ojos Son como globos oculares Reflejan la luz De mil formas Hay colores Que no habéis visto En vuestra vida Quizás Quizás El espectro De colores Se haya ampliado Por algún motivo No lo podéis creer Realmente Son colores Caídos del espacio Podríamos decir Por ejemplo Cada vez Más y más Globos aparecen Pero A una velocidad Inferior Se van Van explotando Y sobre eso Se va creando Otro Y otro Como una especie De célula Que crece Y crece Y crece Y el templo De Iktulum Ese centro Esa parte intermedia Se va llenando De esa De esa masa informe Como efervescente Lleno de vida y muerte A la vez Los ojos Aparecen Rompen Y de ahí Aparecen dos o tres más Y va creciendo Mientras eso Sakti Está concentrado Y con el corazón En la mano Todavía Sí Y de la tierra Sale algo Bueno El corazón Realmente Ha hecho algo Con él Y no lo ves Él vuelve A coger Los dos bastones Y Y sigue Diciendo ese nombre En teoría No tiene ya El corazón No lo ves No lo veo Y está concentrado Muy concentrado Ha 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 ¿Ves como Todo eso Nace y muere Nace y muere Y se forma Una especie De De masa horrible Llena de ojos Tírame cordura Otra vez Ahora solamente Bonificado Una vez Sigue sospechando De que pueda ocurrir algo Pero Vamos a ir Crees que no es cierto Pero Pero a todos Igual que a ti Os da bastante Miedo Sobre todo Porque está ocupando Un espacio Todo eso Lo está invocando Aunque no sea verdad Esa forma es horrible Y os da miedo Realmente No No creéis que peligra Vuestra Vuestra cordura Pero si creéis que peligra Vuestra vida Normalmente Ahí en el medio Mientras Perdón Didi No Yo iba a decir que Aunque estoy Observando intensamente Lo que está pasando Intento identificar Que es lo que Tengo delante De mí Más que con una forma Algo que diga Esto es Te voy a decir Punto débil Pero sin querer decir Punto débil Te voy a decir Algún tipo de Aquí tiene Los testículos Y le pego dos tiros Por algún ejemplo No Lo contrario Te das cuenta Sin duda alguna Todos os dais cuenta De que es una masa Que cada uno De esos ojos Se va a seguir Reproduciendo Y le hagas lo que le hagas Todo eso va a seguir Creciendo Y creciendo Y creciendo Porque él mismo Se automata Y se autor revive Y nace Y muere a la vez Como un eterno Y continuo Unión De la vida Y la muerte ¿Veis que Shakti Está llorando Pero de emoción Sí Está como emocionado Realmente Ha dejado Él le ha dejado De salmodear Eso ya está ahí Ya está entre vosotros Shakti ¿Está mirando a la criatura? ¿Está pasando a nosotros Y no mira a la criatura Llorando? Sí Está mirando a la criatura Para él es el sumo Está Está en éxtasis Realmente Y por donde Ha salido Evelyn Entra un hombre Perfectamente Trajeado Por donde Ha salido El cacho de Evelyn Quiero decir ¿No? Por donde ha salido El cacho de Evelyn El cacho principal Porque ya está En medio de la sala Descompuesta ¿No? Ella se ha ido Ya se ha pirado Ah se fue Ah no Ella se fue Sí Sí Se ha cogido camino A la puerta Y como no dijiste Lo contrario Se fue de allí Estaba un poco perdida Sus emociones Habían desaparecido Ni tenía Alguna misión O algo A donde ella Quedía ir O quizás La mera Aleatoriedad De sus pasos Desde el fondo Ante el hombre Porque me asusta Te obvia Te obvia mucho Pero le conozco Te obvia De forma No, no, no Ni tú a él Ni él a ti Pero te obvia De una forma Que hasta te ofende Para Eres como una mosa Que no les Es que no le estorba Absolutamente nada Es un ser humano Un señor O sea Sí, sí Es un tipo Delgado Trajeado Con un traje negro Y ninguno De nosotros Lo hemos visto antes Tirarme Descubrir Por un flashback ahí Por si alguna vez Os lo cruzasteis En algún pasito Venga Porque a ver Si va a ser El director De cine Este No, no, no O sea No te suena De entrada De nadie Que hayáis conseguido Nathan Se cruzó con él Pero como Sí, os habéis cruzado Con él Un momento dado Que estabais Juntos Os habéis cruzado Con él Os sorprendió Mira que todos Todos Os sorprendió Ese trajeado Ese porte Ese porte De Bueno De extrema Comprensión De todo Y Como una mente Preclara ¿Con qué rasgos? Digo Raciales Parece El norte de Europa El norte de Europa El norte de Europa No del centro de Europa No parece alemán No, no parece alemán El norte de Europa Sí Esa es su señor ¿Y hacia dónde se dirige? No, no, no Se dirige hacia aquí ¿Se dirige hacia el bicho? ¿Se dirige hacia nosotros? Está observando a Shakti Al bicho ni lo mira Es un hombre como tal este Bueno Que sus padres son primos Vamos No, no, no Tiene una mirada Preclara Aunque ahí pueda no parecerlo No lo parece No lo parece Pues Pues Mal ¿Veis como las fotos peor Que la realidad? Correcto Que yo le recuerdo a Adán Que sabe unos salmos Y unas cosas Por si los quiere Presencia ha quebrantado A ver si notamos algo diferente ¿Qué ha dicho José? Se dirige a Shakti totalmente Su presencia ha quebrantado Nuestros planes Y estamos contrariados Pero agradecidos Contrariados Por su insolencia Y Shakti se gira Hacia él Y agradecidos Porque ha logrado Complacernos Rompiendo nuestro Tedio eterno Con una cara Un poco de asco Cuando le mira Aunque queremos Premiar su osadía Y cambia Una sonrisa Muy falsa Vamos a otorgarle El mayor De los Anhelos Sobrevivir A su propio deseo Pero a pesar de ello Tengo que advertir Sin menoscabo De nuestra Incipiente amistad Que tiene algo Que nos pertenece Eso lo escuchamos Mientras la cosa burbujea Esa cosa casi no hace ruido Es más Parece que Es extraño No es un ruido Desagradable Su imagen Sí Su imagen Es muy desagradable Y Toma una forma Gigantesca Está ocupando ya La mitad De Bueno la mitad Casi todo ese centro Ha llegado a columnas Y Las ha abrazado Dice Abrazar columnas Y está llegando A vosotros Realmente Ahí Casi no escucháis Esa conversación Que están teniendo Por un momento Porque Eso viene Hacia Una tirada De poder De cada uno Pero cuando El sueco este Le hablaba Se giró Perdón Yo soy muy al norte Tío Ya 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 Sakti Sakti Se giró Para escucharle O ni eso Sakti le mira Ah Pero con reverencia O No 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 Le mira con curiosidad De que cojones es ese Y como se atreve A venir Tan Tan sobrao Tan sobrao Eso es No me jodas Joder extremo Un extremo De Nathan Si señor O falla solo O acierta solo De hecho No me voy a gastar Dos de suerte No Eh Perdonadme No El poder No Y Connor Y Dan Pueden hacer mucho Porque necesitarían llegar Uno de vosotros A 40 Connor O sea Tendrías que gastar 42 Que no Que no Que yo paso Y Dan De hecho Yo con uno Llego A Dos ¿No? Tendrías que llegar A 38 Daniel A 38 A 38 Si Cuatro Pues tres Gastando ahí Gastando Gastando Tres Connor Dan Que hemos muerto ya ¿Qué paso? No dos De hecho Cuatro Voy a llegar a 38 Cuatro He sacado 42 Y mi poder Son 40 Ya no Pero no cuenta ese Por eso dije Tú tienes que llegar a 38 Ah vale Entonces te tienes que gastar 4 Igualmente Y Connor Y Dan 40 y 44 Con lo cual Pueden Si quieren Pero es caro No, no Si me quedan 12 Por poder no puedes No puedes Notáis que esa forma Dan Y Connor Os va Os va A envolver Que calentito Pues yo tenía un poco de frío ya Podéis escapar corriendo de allí Como alma que lleva el diablo Bueno a ver Es el único El único acto que podríais hacer O si queréis quedaros paralizados También me vale Siempre es sano Morir Paralizados Yo tengo 42 Para gastarme Pues gástatelos hija Gastos A ver ¿Dónde estoy? No sé yo si te renta Ahora tienes alguna Sí, sí, sí Tengo 42 Encantado 42 42 42 son Solo 42 Joder Son 42 De nada Total tengo 56 Aún me quedan 14 Yo me voy despidiendo de la gente Hasta luego ¿Qué quieres hacer Dan? Pues mientras me voy encaminando Tranquilamente Tranquilamente Lo que requiera Lo que requiera Si es un poco más así en plan marcha Sería como una tirada de Es que es un poco raro Sería como una tirada de cordura realmente Que has fallado Y tienes que escapar o mueres Es decir, lo sabes perfectamente No eres capaz de soportar Pero eso Pues escapo Escapo hacia la puerta Lo suyo Hacia la puerta Es que claro Me sale el querer hacer muchas más cosas Pero en el estado este Pues no Mientras sales de allí Mientras sales de allí Notas como todo vibra Realmente El suelo Parece que Que incluso se cae polvo De Encima de tu cabeza Como si se pudiera derrumbar Todo el templo de Iztulum Y ese pasadizo Por el que te acabas de meter Igual Realmente Pues eso Como una escapada estilo de Mianayon O sea, todo 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 se cae Todo se agrieta El cielo De hecho No sabes cuándo Cuánto tardará En derrumbarse Sobre Sobre mí Solo sobre mí Eso es lo que tú notas Tú no notas nada más Yo he gastado suerte Ya estáis en ese túnel Saliendo de allí Corriendo Y eso es lo que ves Vale Me callo ya Me callo Y no te preocupes Ahora te acompaña alguno Mientras puedo En este fragor Raro Intentar Autocurarme Un poquito Un poquito solo Autocurarme Sí No Autoprimer Auxiliarme No Gracias De nada Un placer No te preocupes No vas a estar solo Sakti Aquí eres ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Y señala Señala Al cuerpo Momificado Creo que Conociste Mi envase Hace más bien poco Y al morador De mi cuerpo Como no decís nada Tampoco sé qué decir Ya, ya, ya Yo cuando veáis Que hago silencio Es para abriros un poco el espacio ¿Vale? Pero realmente entiendo Que pueda haber momentos Que ahora metamos un poco ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Esas llaves Devuélvemelas O perece Con todos aquí Pereced todos Y os mira a vosotros Como Como Efectos colaterales De lo que va a ocurrir Somos inocentes Yo le voy a intentar Echar la mano al bolsillo A ver qué pillo Vas a intentar No hacerle Vas a intentar No hacerle Pero si va a Daniel Las llaves Vale, pues acaba No, no Que yo voy a intentar Pero si va a Daniel Mejor No, los dos Eso sería más divertido Aún, los dos Venga, si lo intentáis los dos Hay una muerte doble Muy guay Venga, va Y quiero intentarlo Daniel o los dos Yo lo he dicho Venga, vale ¿Qué intentáis coger? Las llaves están colgando De su cinturón Las llaves En el bolsillo Lo que pille Porque Daniel me dijo Lo que pille No, yo no Iba a meter la mano En el bolsillo Y lo que pillara No, realmente No sé lo que hay Las llaves están colgando Porque son manojazo O pues eso Como el de El guardián de un castillo ¿Vale? Que tiene las llaves ahí colgando Y son grandes Y algunas son muy raras Entonces Vamos a El hecho de que lo hagáis los dos A la vez Además a él Le puede sorprender mucho Con lo cual Vale Venga Vamos a ver Vamos a ver Aquí en moto Primero Que tengo dos Siempre bien Está afilando las uñas El gatito Pues, 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 pues Esto es un Destreza, ¿no? ¿Qué joder Por aquí? Un juego de manos A lo mejor Sería un juego de manos Pero Todos con 10% Tendrán poco Los que se han perdido Vale Lo vais a hacer De forma Que os va a ver Es decir No vais a intentar Ocultar Vuestra intención Sigilo A lo mejor Si tienen más Si quieren Si, si quieren hacerlo Con un cierto Pero Es que es una situación Un poco No sé Lo que me digáis No, sigilo No Sigilo No No lo veo Porque yo No voy a ir con sigilo Por eso Yo les veo más brutos ¿No? Más ahí Bueno Hasta con fuerza Iría yo En plan Que te las quito De hecho Yo le estaba agarrando A ver Recordar Claro Por eso Yo voy a lo bruto Ah vale Le habías encrepado Enganchándolo Por la pechera Vale Vamos a dejar Que eso lo hagas ahora Porque si lo hubieras hecho antes Igual ya no tendrías Este turno Lo enganchas por la pechera Mientras tú y Connor Le intentéis coger las llaves Vale Venga Destreza Dios sabe Que no tengo suerte Ya Bueno Habéis tenido suerte Los dos No Que no tengo suerte Para gastar Si no hace falta Dios lo sabe Dios lo sabe Veis que Que lo habéis pillado Muy desprevenido Realmente Empieza a vibrar Todo el Todo el templo Notáis como caen Trozos De ese techo Notáis como ese ser Extiende Sus tentáculos Hacia ti Hacia Connor Y hacia ese Hombre de negro Lo que más os sorprende Es que antes de Preocuparos De vuestra propia Integridad Veis como Ese hombre de negro Ni se inmuta Ni se inmuta Sus ojos Siguen fijos En Shakti Ahora está un poco Distraído En lo que hacéis Incluso parece Que sonríe Aunque ese tentáculo Que se ha estirado Hacia él Lo está envolviendo Totalmente Y dejáis de verlo Ninguno de los tres Veis a ese hombre ¿Qué hacéis Con esas llaves Antes de que Las tienes Tú Connor Eh Pues salir corriendo Donde fue tan Vale O sea ¿Quieres pasar Por delante Del hombre de negro Pasar de su culo Y salir de allí Vitando Sí Puedo Sí Vale Daniel ¿Tú qué quieres hacer? Es salir de ahí Vale Podéis hablar O sea Realmente Podéis hablar Y gritar Y decir lo que queráis Nathan Ya estás muy calladito Lo estoy viendo Después de que Me hayan dejado Un poco tirado Intentando ayudarme Pero ya Hayan ido a Labores más nobles Que socorrerme En todo este momento Estoy intentando ver Si tenía que temer Más al hombre de negro O al Sakti Y del mismo modo Si Quien era más vulnerable A pegarle un tiro Sakti O al hombre del negro Pero veo a Connor Veo a Connor Como ha robado las llaves Y Y digo Que se vaya con las llaves Y creo que voy a disparar Al hombre de negro Mejor siempre Que dispares tú Que te Vale Tírame suerte En eso Hombre Te va con la suerte El cabrón Yo no tengo término medio Bueno un besito Nathan Fue un plazo De jugar Continúo Lo intenté Nathan Vale Tírame Tírame el daño Anda El daño De tu disparo Ah el daño De mi disparo Eso es Claro Y luego tiras uno Dos Para si es Connor O Daniel El daño es uno de diez Se lo va a comer El enterito El daño es uno de diez De la pistola ¿No? Si 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 Vamos El que tenga punto Vamos No tiro No disparo como tal Sino que tiro uno de diez Que es el daño que tiene ¿No? Mañana Para que luego digas Que yo no te quiero Pues tú mismo Tampoco te quieres mucho Bien No se puede pedir más La escena Te saca un cien y un diez Sí Era bueno Era bueno Mientras Máster Enseña esa tirada en cámara Para que los que vean Por Dios Para que sepa Que esto no ha sido Esto no ha sido Que no No, no Esto es la realidad Y es lo que hay Es lo que hay Chicos Y diez de daño Lo que estabas tirando Con esa tirada de suerte Era Era saber si tu arma Se te iba a disparar En la cara Porque Te va a quedar un Picasso Muy guapo Es que este señor Apenas Apenas ha movido Una mano O sea Sí Es que Has notado como Ha hecho algo Está muy mal Reírse del malo Ha hecho algo hacia ti Y de repente notas Que tu arma Cuando hace clic Ese Ese proyectil No sale Pero en décimas de segundo Que para ti Son horas Escuchas como Toda tu arma Estalla Clavando en ti Todos los trozos Cuéntame como se queda La cara de Nathan A ver si se dejan de reír Estos cabrones Por lo menos Al desventar Feliz Vamos a tirar un poco De macabro Tiramos un poco de macabro Y gore Claro Que les duela Mi pistola Es una pistola automática Con lo cual Lo que vas a ir disparando Hacia atrás Es la corredera Como tal Esa misma corredera Se parte En el lugar Donde debería haber Fragmentado la bala Y sale disparada Hacia atrás Por encima De mi ojo derecho Un poco Llevándose Buena parte Mi ojo derecho Y buena parte Del lateral De mi cráneo Sale a toda velocidad Y se clava Casi contra la pared Del templo Mientras me deja Un cuarto De la cabeza Desaparecido Y Poco más Puedo decir A margen de caer Totalmente A plomo Sobre el suelo Y empezando A soltar sangre En buena medida Eso es lo que veis Ves como Nathan Ya no está Entre nosotros Connor Te ha dado tiempo A verlo Realmente Perdón Te he muteado Saliste corriendo Sí Pero fue todo Un poco a la vez Porque realmente Nathan no había dicho Lo que había hecho Entonces Pero yo no miro mucho A Nathan No es mi tipo O sea No quiero mirar Master No quiero mirar Mira cordura Anda No quiero mirar Que no tengo suerte Ya hombre No cordura Cordura Sí Pero que voy Pero Pero que ya no tengo nada En cordura No se puede tirar suelto O sea No se puede usar suelto O sea Ya lo sé Pero te tengo que dar pena Era antes Era una tirada de poder Pero ahora esta No Mira Toma No te quejes ¿Ves como no había visto nada? Y tírame inteligencia Por favor Bueno Ahí ya Joder Toda la que no ha acertado Se la llevaba ella Bueno Has visto Has visto lo que ocurrió Es decir ¿Te has dado cuenta De que este hombre O este ser Porque Porque está señalando O a ese sarcófago Diciendo Que Que él Era Lo que poblaba Ese Esa Carcasa Ha hecho un mínimo gesto Que apenas has visto Y tu compañero Está muerto ¿Sabes que le ha pedido Las llaves? Te voy a dejar dudar ¿Vale? Mientras dudas Lo vamos a dejar ahí El tiempo suspendido Mientras tú observas Todo eso Lo que ocurrió Daniel Escuchas ese disparo Dan Todo se mueve Todo Es como una especie De terremoto Extraño Tira poder Bonificado No estás ya En la presencia De ese ser Bueno Bonificado no Pero no es No necesito Un extremo Extraño Como antes Es que lo de antes Era un poco Una tirada un poco extraña Ya os voy a contar De luego Vale Vale Si te gastas Dos puntitos De suerte Te dejo Que lo pases Lo gasto Podrías elegir lo que hacer ¿Vale? Es decir Tienes miedo Todo se mueve Pero Quizás No sea ahora mismo Cuando eso se vaya abajo Tus amigos Tienen problemas Me han trae un arranque De punto De no retorno Luego El final que me depare Esta situación Será el que asuma Entonces no puedo Ahora Y además Estoy débil Y con que me resbale Por la escalera Pues ya me muero Entonces Será una muerte Más indigna todavía No Realmente Aún lo hablábamos antes Había subido Bajado muchas veces De ahí Ya tenías Ya conocías el sitio Pero es que Tengo uno de vida No Pero no No te voy a hacer tirar Para subir por ahí Y menos ahora Que has perdido Ese Ese miedo irrefrenable Que te hacía correr Ahora realmente Has decidido seguir Escapar de allí Y salvar tu vida Pero Pero ya no es irrefrenable Y puedes Puedes tener Cierto cuidado Y no caer Vas a seguir subiendo Van a pasar unos Diez Máximo Diez asalto Y luego vas a llegar arriba Donde Donde hay un jaleo tremendo Y por ahora Todo se mueve ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Todo se mueve El techo cae Pues como trozos No sabes muy bien Pero Bueno La historia es que Que da mucho miedo Y quizás ahí Acabéis todos Sepultados Por ese Por esas ruinas Y esa es tu sensación ¿Vale? Y ahí dejamos a Dan Un rato Daniel ¿Me contabas? Tírame cordura Ya Ya me había extrañado No me había desecho Típicamente Venga Vale Es la muerte De un compañero Tampoco es La de Odechi ¿Vale? Pero Pero un dado De Tres No Un dado de cuatro Venga Con la cordura Que tengo Creo que es Locura No Porque es lo que habíamos hablado Tiene que ser En un día Y como nosotros Realmente No No por transitoria Sino que me diera el ataque No habías tenido Ningún episodio Todavía Te dejo que salga William Que lo tenemos Muy escondido Venga Si sale un tres O un cuatro Sale William Mira Vamos aquí A saltarnos A las reglas De la llamada Pues ahí Pues ahí está William Te dejo que pienses Un ratito Que no No te lo esperabas Conor ¿Qué vas a hacer? Yo Corre La solución Es bastante sencilla Después de que Ha disparado A un compañero William Se va a lanzar A intentar Que torre la llave A Conor A Conor Que es la que tiene La llave Y William Lo sabe Vale Vale ¿Cómo para Para devolvérselo Al hombre este? Sí Es tu intención Vale Bueno Necesito una tirada De destreza Aún estáis ahí Como ahí Lo dicho Todo un poco El mismo turno Entonces necesito Una tirada De destreza Enfrentado Conor La vas a tirar Con ventaja Pero quizás Ya llevabas Estás jodido Conor Dale Tira Y además Si te vale algo Me gasto un punto De suerte No hace falta Ya No hace falta Hacer crítico Así No hace falta No hace falta Cuéntame ¿Cómo paras a Conor? Más que pararle Llevar las llaves En la mano Entonces Corro Y me lanzo A agarrarle Lo que es la llave Para poder Estar Estáis en el suelo Los dos Ahí Forcejeando Quizás Por las llaves Conor ¿Ves que Daniel Ha cambiado su cara? No parece él Disparo Saco la pistola Y disparo Ostras Chaval Escucháis como una risa ¿De quién? Del máster También 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 Escucháis una risa velada Muy Muy tenue Realmente Justo antes De escuchar una detonación Anda Dispara ¿Quién actúa Primero? Pues Por esta Ya tenéis Chicos 65 50 Bueno Realmente Tu actuación Fue El ir a por ello ¿No? Sí Claro El chat Ya lo tiraste Al suelo Sí Sería Sí Sí, sí Pero bueno Tienes el esquivar Clásico No Yo quiero disparar Sí, sí No digo para Daniel Un esquivar Un esquivar Un esquivar Cuerpo a cuerpo Con un disparo A quemar ropa Neiza Ayúdame Por favor Guille Un esquivar Complicado Realmente La risa Si existe El esquivar Aunque sea Con un disparo De arma Venga Pues un esquivar Penalizado Va Bueno Pero primero Tendrá que disparar Primero dispara ella Sí, sí, sí Disparo bonificada Porque está delante Pegado A mí Es un bocajarro Sí, eso es verdad Literalmente Sí Es que le voy a meter El tiro por el hígado Eso es verdad Es un bonificado Porque le estás A bocajarro Un extremo Bueno Venga Tira a esquivar Vale Con un extremo Esto es perforante El máximo daño De pistola Sí, ¿no? Ah, sí, extremo Sí, perdón Está pensando en difícil Sí, sí, sí Sí Vale Cuéntanos Cuéntanos Cómo fallece Daniel Cono Fallece Pues Tengo la gran suerte De que Cuando estoy forcejeando Con él Estamos cuerpo a cuerpo Y va por mis llaves Estamos de frente Y al estar de frente Pues yo Con la pistola Apunto Así Hacia arriba Aquí Y entonces Le entra el tiro Por aquí Y se le queda Aquí dentro No, no La tapa de los sesos Tiene que Tiene que Sí, pero Sale sangre Pero la bala No llega a salir O sea Oh, qué bueno Qué bonito Qué bonito A lo que Como una fuente ¿Sabes a lo fuente? No sé Lo perfora Pero no llega A la sangre Y su sangre Cae Cae encima de ti Su sangre Es tu compañero No deja de ser tu compañero Tírame cordura Anda ¿A Connor Cómo le impactaría Realmente? Piénsalo Es que yo Le he visto Transformado No he visto Que sea mi compañero Le he visto Como que estaba loco Sí Su mirada Era diferente Pero bueno Cuando muere Ves a Daniel Tumbado ahí Pues no me impacta Mucho Yo estaba Hasta los cojones O sea ¿Por qué Vista La tirada Que tengo? Tenía ganas Sin Polo Sin Polo ¿Escuchas en tu cabeza Connor Como algo? Porque no serías capaz De llamarle a alguien No, es que yo le vi Como transformado Por eso Sí, sí No, no, no Aparte, aparte Aparte La sangre Notas como Como esas frases En tu cabeza Duelen Duelen hasta el punto Que me tiras un dado De cuatro De daño Tú buscas la manera De joderme Y no sabes cómo Le estás dando vueltas Hasta que Me salga la pifia Os estáis enfrentando A dos seres Un poquito Mercuriales Con Joxo 2 En el medio Del jardín O sea Qué pereza De verdad Ese es el daño En tu cabeza Quizás hayan sido Microinfartos O microderrames O derrames Literalmente A ti te duele la cabeza Que parece que va a estallar Miras como Le miras Y él No tiene piedad Lo tienes muy claro Está en la misma posición Que cuando llegó Solo que ahora En vez de observar A Shakti Te observa a ti Y extiende la mano Esperando que le des Esas llaves No, no se las tengo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Todavía me quedan Disparos, ¿no? Siempre Sí Sí, sí ¿Por qué? Pues yo me tengo que defender Hasta que muera O sea ¿Me tengo que quitar Cuatro puntos de vida? Te tienes que quitar Cuatro puntos de vida Sí Pues tengo cero puntos de vida Vale Pues tira Constitución Un ceropio Como una casa Ahora Tiro Constitución A ver qué sale de aquí ¿Cuál es tu vida? Realmente ¿Cuántos son tus puntos de vida? ¿Qué vida eres tú? ¿Qué vida eres tú? Qué bonito que da Eso no va a hacer Que tenga piedad No sabe Once puntos de vida Vale No es herida grave Para nada Vale, ok Vale Tiro Tira, güey Toma Vale Soy como una lagartija Me está creciendo la cola No penséis mal, cochin No había dicho nada Aparte de ti Vale Realmente Si te quedas inconsciente Era raro Cero puntos de vida No esperas Nunca lo tengo claro Pero como cada juego Es como es No Al no tener una herida grave No, no estás inconsciente Realmente No, no No estás inconsciente No, no Eh Pero te notas Muy jodido Y él te mira Y yo grito ¿Por qué? ¿Por qué Pelear por unas aves Cuando sabes que vas a morir? Eso lo escuchas en tu cabeza Pero morir No es lo que importa Hay cosas delante de eso Pero las llaves Las voy a obtener igual Y lo sabes O no O no Y lo sabes Esas son Tus últimas palabras He oído el grito de Conor Sí Y cada vez Lo escuchas Más agudo Son las películas Mucho más agudo Del dolor Que siente Son las penúltimas Vale Cuéntanos cómo muere Conor Contando que El señor este Se conoce el grimorio De la llamada de Azul Completo O sea Los hechizos De la llamada de Azul Se los conocen todos Y Sobre ti Ha empleado El que tú quieras O sea De la forma que tú quieras Yo muero llamando a Dan Pidiendo ayuda Y De una forma Como si me quemase O sea Como si Ardiese Algo así Pues ardes Ardes Notas que te consumes Y pasas a ser Polvo Al lado de unas Laves Que no se han visto Afectadas Absolutamente En nada Pasan a la mano De él En un gesto Mínimo ¿No llegaban a tiempo De cogerlos? Dan se había ido Había dicho que Pasaselo lo pasas Volviendo Bueno Vamos a dejar de que actúes Sí Pero esto ocurre Así A esta velocidad Es decir Desapareces Esas llaves caen al suelo Tintineando Y antes casi de tocar el suelo Y de tintinear Un par de ellas nada más Las cogen Su mano Van a su mano Y mira a Shakti Con cara de De pocos amigos Dan Después de ese grito Lo que escuchas Son ruidos fuertes Ruidos fuertes Como de Bombas ¿Lo has escuchado Alguna vez Que Que habéis tenido Que detonar Algún artefacto En la policía Has oído Como Como a veces Cuando Pues cuando Los edificios También se detonan Esos sonidos Son los que te vienen A la cabeza Flashes Como de De cámaras de fotos Gigantescas Como esos sonidos Que escuchas Y los Pimientos Empiezan a Moverse Pero Ahora de verdad Tírame Cordura Dan Vale Para ti Es parte De lo mismo Ha habido Una discontinuidad Extraña Pero Para ti Es parte De lo mismo Todo Se va abajo Todo se va A caer Sobre ti Han pasado Como Dos asaltos Tres asaltos Te faltarían Siete asaltos Vamos a Resumirlo Un poco O mucho Lo que tú quieras No vamos a Pues te dejo elegir Una tirada Difícil O dos normales De destreza Para salir de allí Sin que un cascote Se te caiga encima ¿Pero bonificadas O no? Son tiradas De destreza No pasa nada No, no Bonificadas ¿Qué coño Bonificadas? Qué hombre Este Siempre lo intento Un gesto de gracia Al final Yo que sé Pero bueno No Venga Si coges la difícil Si coges la difícil Te dejo que la bonifiques No, no Cojo las dos normales ¿Qué te parece? Vale Pues no bonificadas Destreza Destreza Vamos Esa ya vale por dos Venga Venga, tira otra Que no vuela Ahí estás Cuéntanos cómo consigues Salir de allí Empiezan a caerse Las paredes Realmente Antes Antes era sensación Tú no te habías dado cuenta Pero los telespectadores Daban cuenta De que ahí No pasaba absolutamente nada Los telespectadores Saben que En el centro De ese templo No hay nada Pero ahora Con todo lo que se está produciendo abajo Esa lucha de Titanis Sí Realmente está habiendo Un problema Importante En los cimientos Bueno Bueno Antes de ver el son No, no, no Nos vas a contar Cómo sales de allí Pero déjame contarte algo Mientras Para que le des Toda la forma Que las escenas Más dados Por favor Lo que escuchas Es como un último fogonazo ¿De pistola? ¿O de qué? No Es como eso Como bombas Como flashes No sabrías distinguir realmente Lo que se está produciendo de abajo Realmente tú Tu experiencia en la hermandad Es bastante pequeña Y no No sabes Lo que ocurre allí Pero los espectadores ven Una lucha de Titanes Como Pues el libro lo compara Como abrir el arca De la alianza Esa sensación De lo que está ocurriendo allí Entre ellos dos Cada cual más poderoso Pero casualmente Shakti En un momento dado Ha hecho Una especie de De cara de dolor Y sus ojos Se fijan En el centro De ese templo Como si viese algo Que ve Algo que lo rodea Algo que lo está Se lo está tragando Entre miles de ojos Aunque allí No hay nada Y fallece O eso parece Porque de repente El hombre de negro Se va a dormir Con sus Llaves Y con una sonrisa Muy cínica Muy poco Alegre Una sonrisa Desagradable Pero no se derrube nada Derruye Sí, sí, sí Se estaban derrumbando Trozos Ah, de verdad Ya Sí, sí Solo que cuando Tú estás a punto De salir de allí Pues deja de haber Sonidos No tan fuertes Y el edificio Pues sigue temblando Un tiempo Pero no Pero va a ir decayendo Ese temblor Pues nada Yo Me dirijo A la puerta De salida Dime, dime En el restaurante O sales por la cocina ¿Por dónde sales? ¿Te acuerdas De nuestro plano? Vamos Bueno Hombre Por la cocina No hay más remedio Mapa ¿Hacia el restaurante O hacia el pasillo? Claro Tú estás aquí Al coño Elige Hacia Hacia El Pasillo Hacia el sur Digámoslo así ¿No? Hacia abajo Sur Sí Vale Sales al pasillo Escuchas gritos Y gente que sale de aquí Espera, espera ¿De dónde? Ah, sí Gente que sale de esta zona Gente que sale de esta zona Despavorida Conozco a alguien Conozco a alguno Sí Realmente Ves a Agatha Christie Agarrada a su marido Gritando De dolor Gritando De miedo Asustadísimos Asustadísimos Ves Después detrás de ella Sale como una Una especie de tropel De soldados Y en el centro De ese tropel Va alguien importante Que no atina a saber Pero sospechas que será Pues el príncipe El rey O el agacán Recuerdas a esos Matones Que llevaban con él Los de Selassie Eran un poquito más Burdos Con lo cual Tiene que ser alguien Como ellos dos Entiendo que sale Esa recepción Sí Y grito Vélez 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 Desaloje El hotel Lo gritas Al aire Vélez Si te acuerdas Estaba en el salón De baile Con la proyección De la película Entonces Quizás sea uno De tantos Que sale de allí O que saldrá de allí Más adelante Cuéntanos un poco Cual es la intención De Dan Ah, perdón ¿Dónde estaba Weather? Weather estaba En su habitación Lo habéis dejado Si no recuerdo mal En su habitación Vivo Con el cuerpo De Melkead Sí No lo habéis matado No No era en este piso ¿Verdad? No Es acabar en bajo Para Nayir Sale detrás de ti Empujándote Vámonos Vámonos de aquí Pero como loco O sea Realmente tiene una cara Descompuesta Está desencajado Totalmente Sí Hace tiempo Que escapó de allí Y Y está como Esperando algo No sabe el qué Hace tiempo que se escabulló Ni siquiera os entrasteis Estaba allí con vosotros Y se escabulló de allí A la primera de cambio Pues nada Huyo Hasta ver la luz del sol Solo de algo De la luna De la luna De la luna Vamos a simplificar un poco Ehh Este final Que no quiero aburrir No, no, no No, no No, no Ehh Acabo de unas horas De que La gente venga O sea La policía venga Haya bastante Jaleo Parece ser que hay un ser Que cuentan Que salieron Uno o dos seres Al salón Mientras estaba proyectando La película Te cuentan una historia Increíble De que De la película Salió un demonio Y que realmente Pues Pues eso Un demonio Dos demonios Que fue muy realista Bueno Hay versiones Contradictorias De lo que ocurre Y todo Se relaja un poco Hasta Hasta La madrugada Yo en ese En todo ese tiempo No he visto salir Al Danés No Vale Te has quedado Te has quedado fuera Si si Fuera Fuera Ahora se está saliendo Quiero 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 ¿Qué quieres hacer? Esto es como El resto Es decir Pasan cosas Y tú Y tú decides ¿Qué quieres hacer? Es más José Por no meter presión Yo no sacaría De Cualcaría solo Adán ¿Cómo, cómo? Que yo digo Por no meter presión Adán Nos sacaría El resto Del marco Que no estamos En el pelo Por no meter presión O por lo que sea Vamos a meterle presión Hola Hola ¿Qué tiempo pasa? La gente está Muy alterada Algunos se van a la calma Otros se quedan a presión Pero has dicho Que la policía Ya está allí Ya lleva un tiempito ¿No? Ha venido Sí Ha entrado Y el rumor Parece que se confirma Que hay como Como dos seres Extraños Putrefactos Tirados en En el salón De baile Y que con ellos Pues Hay gente también De De la proyección Han muerto Han muerto Pues 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 Dos Dados De Seis Pues han muerto Once personas Antes de acabar Con esos seres En algún momento Sale Veller A la calle Sí Veller está por allí Hablando con la policía Me acerco a él A ver qué Comenta Madre mía Madre mía Es peor de lo que Podríamos pensar Han salido Esas dos Cosas ¿Cómo estáis? ¿Dónde estabais? ¿Estabais en el salón de baile? No 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 Estábamos en el sótano ¿Usted era consciente De que tenía un sótano? Sí Bueno Creo que ya os dije Que ahí Sí que Se guarda mercancía A veces No es más que un almacén No No Es más que un almacén Se lo aseguro Porque todos mis compañeros Han perecido Allí A manos de Dos sujetos Digámoslo así ¿Qué me dices? Se lo digo Entonces creo que La recompensa Que me ha de Otorgar Es mucho más alta De la acordada Madre mía Sí, sí No está Creo que Le paré lo que había acordado Con Daniel Claro está Que ahora Solo hay una persona Para repartirlo Claro que sí Pero vamos Será el mismo importe No Por favor No No piensa en eso ahora No dude de mi No, no Dudo Estoy un poco Entienda lo estoy afligido Aunque no lo parezca Pero lo estoy Ya Sí Quizás a veces Se piensa en En el dinero Como un sustituto De lo que ha ocurrido Pero Pero Vayamos Vayamos Pero es que La orden está La policía Y Y la policía Entra Hasta Abajo ¿Les acompañas? Yo entro En Sí Les acompaño Hasta cierto punto En el que Supongo que No me dirán nada O si no me lo dices tú Me desvío Y quiero ir A donde está Weather Claro Para ir a Weather Tienes que ir a su habitación Les dejas En un momento dado Sí, sí, claro Vale Bueno Cuando quieras Cuando veas Que la situación Tal Te das la vuelta Y vuelves Vale Bien Y subo Y llamo Porque no tengo llave Creo Bueno Me vale cualquiera De las dos opciones Tarda un rato Estaba postrado Estabas descansando Como lo dejaste Son ya las Once y pico Te abre Y Hola ¿Qué hay señor? Joder Te mira Y ve tu cara Ha ido Mal Eminente mal ¿Verdad? Sí Eminente mal Shakhty Ha sido Manejado Como un muñeco Por Un tercero ¿Se lo puede creer? Dios mío No Sí Uno que se hacía Que decía ser El El contenedor De una momia Que estaba En el sótano No El contenedor No El Contenido Perdón Contenido Dios mío Hemos desatado Poderes más 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 fuertes De lo que seremos Capaces de contener Pero Pero lo ha manejado Como un pelele Sí Y Y Erático Eh No se ha ignorado A todos Todos mis compañeros Están muertos Eh Y luego Con Shakhty Solo le ha pedido Un manojo de llaves Muy grande Que no sé si usted Conoce Sí Era parte Era parte de De lo que Bueno De lo que se sacó De la tumba Pues es lo único Que quería Este tercer Sujeto Entiendo que Shakhty No se lo quería dar Porque Había detectado Que era algo poderoso También O Sí Por supuesto Pero vamos Las ha conseguido Con bastante facilidad Y Se las ha quitado Él No Se las ha quitado Mi compañero Bueno Ya no estabas Ay mierda Perdón Bueno No sé Eh El caso es que Ya Meta Meta Sí No sabes tampoco Hasta qué punto Era de potencia Me parece bien Dios mío Alguien así Y Shakhty Shakhty entonces Ha muerto En teoría ha muerto Sí Madre mía No es que ni yo estaba O sea Bueno que estabais muertos Lo puedes suponer Porque los gritos De dolor Y estas cosas Sí Sí Entonces No sé Usted es el Que más sabe De estas He notado temblores He notado temblores En el edificio Pero Pero Hace nada Sí Porque Shakhty Usó Una doble Vara No sé Cómo se llama Ah sí Sus bastones Siempre anda con ellos Sí De los que salía Una energía O una luminosidad Es muy poderoso Se lo dije Pero se enfrentaron A él Sí Se podría decir Aunque no No nos dañó A él Directamente Es que lo dice así Como Cortarse mucho Sois unos estúpidos No Pero él no nos Nos quería hacer ver Es que era un galimatías No recuerdo bien De la muerte La síntesis Y que viésemos Es un espectáculo Inigualable En teoría Sabiendo Sí Sabiendo que Que éramos Nuevos socios De la hermandad Casi todos No recuerdo Si todos Bueno Es raro que Bueno No suele compartirlo A no ser que Temiese Que no fueseis A sobrevivir Y Y con todo Y con esto Pues No sé Mi trabajo aquí Creo que no Ha acabado Y me gustaría Seguir la senda Que Comentamos Usted y yo Hace unas horas Oh Perfecto Perfecto Que eres en el Cairo Muy bien Permítame que no me fíe Mucho de este hotel Después de los Movimientos Y los Si me puedo alejar A alojar En otro lugar Hoy nos llevaremos Las piezas Al museo Llevamos las Reflexi Bien Pues eso Y quiero Aprender mucho De sus Virtudes Ves que sonríe Muy satisfecho Aunque Quizás no esté Tan satisfecho Cuando Se entere De que La policía Sabe De esas piezas Y que será Imposible Llevárselas Al museo Al menos No esta noche Al menos No escondidas Y no podrá Trapichear Con ellas Tendrán que ir Perfectamente catalogadas Contará con mi Ayuda Perfecto Perfecto Pues Tendremos A un A un Dan Cooper Pasado al lado oscuro Lo que se dice En la hermandad Es que Exacto ha perecido Es lo que se dice Entonces Se comenta El puesto está vacante Y Y Asciende Nuestro querido Weather Podría Podría Weather realmente va a estar Mucho más Tranquilo Mucho más libre En su En su Y yo estaré a su lado Yo estaré a su lado Yo estaré a su lado El mundo conocerá La tumba El mundo conocerá Como Alguien Muy parecido Bueno no La gente La gente comenta Hay como Rumores De Carter Ha envejecido Quizás La maldición Porque El hombre que va Con Lord Carnarvon A abrir La tumba No es el que sale No es el que había salido En los periódicos Al menos no se parece Demasiado Solo Por lo menos No a los que lo conocían A los demás La escuela Bueno Pues Carter Estar en el desierto Estar más Envejecido Que ese sistema Pues la maldición Eso que dice la mayoría La maldición Lo ha Desfigurado Ya Ya no se parece A él Y eso es lo que Sale en los periódicos El como Descubren La tumba Del hijo De Veracombe El 26 de noviembre De 1922 Se publica Esa noticia El tesoro De Tutankhamon Es catalogado A su Luz A por Howard Carter Tutankhamen Sabes perfectamente Que no es él Muy bien Que se hace pasar Todo Dieter Longman Va a desaparecer Si no se va a saber Nada más De él Al igual Que de su hija Olga Un apoyo menos Para el futuro Regimen Joder Y Evelyn Evelyn sigue por ahí Con Lord Carnabon Hasta que quizás Que fallezca El año que viene Quizás Lo digo quizás Porque quizás Quizás Los acontecimientos Del año que viene Sean diferentes Porque Dan Viene en ello Dime Dan Dime Álvaro Una pequeña duda Así tonta O sea Lord Carnabon No se da cuenta De que su hija Está un poco cambiada Se da cuenta Se da cuenta Pero su hija Siempre fue Bueno A su hija La visten A su hija La visten Porque se la encuentran Por allí Y la visten Con lo que pueden Para que No se vea Ese desaguisado Que tiene Ella siempre Ha sido una persona Muy Sí Muy rarita Muy para adentro Muy callada Y ahora mismo Es un poquito más Ahora quizás Está carente de emoción En su rostro Pero Pero es igual de callada Y está acostumbrada A tener episodios De Pues de apenas Intercambiar palabras Con su padre Dentro de su Timidez O Quizás sea Veremos Quizás en otras Reuniones Te la encontrarás Y verás Porque Quién era O quién es No lo sabemos No vamos a contar Mucho más de ella Muy bien Pero su padre Acepta Acepta Esas heridas Porque la quiere Con locura Acepta Acepta Esas heridas Y Lógicamente Su padre En aquella época No tiene Bueno y en esta tampoco No tiene por qué Volver a Verla Sin Sin esa ropa Como la visteis vosotros Ella siempre va a ir Cubierta Como Como Está acostumbrada En faldas largas Con cuellos altos Con lo cual Va a tener cubierta La mayoría de su cuerpo Incluso Va a empezar a llevar guantes Más Que de la costumbre Y su cara detrás de un velo Pues Apenas Quien No se acerque demasiado No va a notar nada Ni va a querer Porque la sociedad británica Es escrupulosa En eso La hija de un lord Se respeta Aunque su padre sí Su padre ha notado algo raro Claro que sí Muy bien Si activamos a dejarlo en el aire No sabemos qué ha pasado con él ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí en el aire Porque no descarto En arrancar Igual no este año Pero Las máscaras de Narlatotep Y necesitaremos Hacer concesiones Con algunas cosas Porque hay personajes comunes Aquí Pues habrá que ver Cómo Cómo cazar Las churras con las marinas Y que salgan Burros Jaspeados Desaparece de allí Niels Bohr Era quien Que habéis visto Y más adelante Se verán los periódicos Como en diciembre Se le concede El premio Nobel A ese hombre Que conociste Dan A ese hombre Que los explicadores vieron Le conceden El premio Nobel En diciembre Del El 22 Y se lo comunicó A Weather ¿Qué es ese sujeto? Y ahí tendréis pistas De dónde tirar Para Para estar prevenidos De lo que puede ser Y Pues podemos Hacer la grabación Y si queréis Que os haga algún Spoiler Fuera de cámara Pues podemos Hacerlo Vamos a despedir Al William Sin cabeza Aquí a mi lado Daniel Fuegan Que hemos visto Como Hacía de médico Purista Y escrupuloso Con una vocación Férrea Y de pirado Profundo Con su William Conor María ¿Qué te llevas De Haber matado A tu compañero Y Haber ardido? Que es Que hay que luchar Hasta el final Y si hay una mesa Mejor Claro Te faltó la mesa Y Para la gente Que no estaba En sal privado Reivindicaba Su mesa Para meterse Debajo Conor Como no tenía Mesa Pues había Que luchar Si, si Totalmente De acuerdo Nathan Guille Que me llevo En cuasi Fenecer Pues la segunda Fue la vencida Sin duda Sin duda Estaba cantado Parece ser Inevitable Tenía así Fueron unos dados Que estaban ahí No mintieron Con su 100 Y con su 10 Las reglas De la llamada Cazulu Si tienes Una puntuación Que en una sola tirada Superas los negativos Pues allá Te vas Al hoyo Tan pollo Entonces pues Él ya estaba fastidiado Con lo cual No hay mucho que decir Además superó la mitad Con lo cual Él fue una herida crítica Bueno vamos Él fue una herida grave Mezclado con que se quedó Negativo ¿Vale? Para quien Quien no sepa muy bien Cómo van las reglas Y Dan ¿Cuánto te pasaste Al lado oscuro? Porque parecía que sí Parecía que no No estaba claro No, no Y sigue sin parecerlo Porque igual soy un topo Perfecto Me gusta Pero sobre todo Me quedo con este grupo Maravilloso de personas Con las que he jugado Que son Vamos Claro Con Daniel Nathan Connor Y Dan Pero no con los otros ¿No? No, no En serio No sé Aquí fastidiando Buenos momentos La Econor Métete Baja la Métete Me da mucha pena Que se acabe La verdad Sí Y acaba No, no Pues que el hotel No sé Tiene su Su magia Recorrer esas habitaciones Hablar con ciertas personas No sé Yo me lo paso muy bien Gracias Y me da pena Sí Y gracias a ti Porque diriges siempre Como los ángeles Anda Esta me ha costado mucho Me ha costado en cierta medida Por eso Pues no se ha notado Entonces Porque son días No hay módulo Per se Con ese Ese realce Y ese Pues entonces es como Raro Hoy Hoy Lo llevasteis vosotros Yo tenía pensado Muchas otras cosas Como es habitual Como es habitual Daniel Estás muteado Fuegan Estás muteado Y como es habitual Hemos ido por donde No pensabas Bueno No pensaba Que fueseis agresivos Con estos dos seres O sea Uno Ya habíais visto Que con hacer así Ibais palollo Y llegó otro Que no se despeinaba Al mirarle Al otro Entonces es en plan Si el que llega No se despeina Pues mayor o igual ¿No? No mucho menor El miedo Yo mi idea Era darle las llaves Claro Claro Eso es lo que yo esperaba Esperaba que le diese Las llaves En plan Haya paz Haya paz Pero Connor Bueno María ¿Por qué se llevó Las llaves? ¿Qué quería? ¿Quitarle el poder A gente chunga? ¿Entiendo? ¿O lo estoy interpretando yo? Quería saber ¿Quién era de ellos El que me interesaba Que gobernase el cotarro Para darle la llave? Vale Vale Quería subir Intentar llegar A Belera A Wedera O sea Ver que estaba dispuesto Cada uno de ellos De los que estaban por ahí Dispuesto a dar Para tener esas llaves Y ese poder Y entonces Calar a ver Claro Pero no En ningún momento Te diste cuenta Que eran Muy poderosos Como para jugar Con ellos Sí Pero Pero yo Lucho contra Lo que haya Exacto Con lo que tengo Contra lo que haya Contra Nathar Con un perciero Con la pistola Me da igual Pero lo de Daniel Si es verdad Que ahí era William Que estaba fuera de sí Es verdad Que Connor Nunca se Nunca se vendió O sea Siempre mantuvo ahí El no 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 Aunque igual No lo dijo Tan 100% Como Daniel También se mantuvo De este No me cuenta milongas A mí Que yo no quiero de eso Y bueno Fue fiel también A su A su historia Bien Creo que en general Hemos sido bastante fieles A lo que eran los personajes Sí Porque Ahí tienes A Dan Cuando La tiara Le mostró Lo que le mostró Ese giro Que le da Tiene mucho sentido Por mucho que sea Un policía Por mucho que sea Super fiel A sus principios No No pero Hay cosas Por encima Claro Tiene sus trasfondos Cierren Vídeo Los que no quieran Oír spoiler Pero lo voy a decir En el vídeo Quien quiera oírlo Que lo oiga Alerta spoiler Alerta spoiler Muy gorda Vale Voy a dejar segundos Para que la gente apague Si están ahí Intentando dar el botón De apagar Pero en el punto Quieren oírlo Tres Lo van a oír Dos Uno La broma macabra Es que Esa tiara Te muestra Lo que tú Piensas Te muestra Lo que está En tus Pensamientos Lo que tú Crees Que vas a ver O lo que estás Pensando O deseando Si no recuerdas Te lo recuerdo Yo Te pregunté ¿En quién piensas? ¿Y dónde estás En ese pensamiento? Y luego Te lo Historia un poco Pero te lo conté Y Y el Akenatón Esperaba encontrarse A Yoxodot Y se lo encontró Y le pegó Un parruque Porque Yo A Yoxodot Cuando en el fondo No era más que Su pensamiento Y su imaginación De quién es Yoxodot Y el señor Shakti Os mostró Lo que él Veía Creer Y creía Que era Yoxodot Pero no estaba Y el señor Shakti Le pegó Un parruque Que no sabemos Si ha muerto o no Porque creía Que Yoxodot Se lo estaba devorando Esa es la broma Macabra Realmente Esa es la historia Que le da nombre A A El tema Bueno Que supongo Que os he hecho Spoiler a vosotros También Me supongo Que no le debéis A rejugar Pues ahora Ya no Spoiler No Yo no rejuego No rejuego Pues yo sí quería Pero ¿En serio? Hombre Yo creo que Bueno Yo no me la he leído Pero la tengo Pero yo creo que Es muy rejugable Pero todo cambia Sí Pueden cambiar cosas Yo conocía la historia Sí Fuegan la vio entera Fuegan la vio entera Pero otra cosa Pasaron otras cosas Murieron otras personas Bueno Hubo uno que murió De resucit Bueno Vamos a hablar Pues que pasa Y luego sale una pifia Eso no Pero eso sí Eso sí que os lo iba a contar Es decir La parte en la que Eso os lo iba a contar Porque realmente Me dio os lo conté Es decir Esa imagen Es vuestros pensamientos Lo que sale en la tierra Que eran los pensamientos Que tenía Adán Y lo vele un poquito Para que no se pudiera Metarrolear tan fácil Pero en el fondo En Metarole Sí que lo hubiese dejado Claro O sea que lo velo También un poco Un Metarole Para que no lo veáis No, está bien No, está bien No, está bien No, está bien Pero realmente Son tus pensamientos Los que salen ahí Pero que son muy potentes Porque Porque lo ves Aunque medio sepas Que quizás sea Realmente Adán Cooper Le hace correr Por su vida Le hace temer Por su vida Claro Esa es la broma Macabra Que cuenta Alex de Aliexia Claro Bueno Después de hacer un spoiler Al pobre Álvaro Que se la dio a jugar Es a la vida Pero en un futuro Pero sí Pero a mí me ha gustado Sí Tengo en mente Sacarla en En cuatro sesiones O algo así Algo rápido Voy a intentarlo Comprimiendola Sí Para que sea un poco En plan Mañana tarde Igual Noche Mediodía Y nada Cinco Ya me salen cinco Bueno Es que Es que te han sido Veintidós Ha sido Veintidós Veintidós Sí Vamos a cortar Si grabación Y a despedirnos De quien haya llegado Hasta aquí Gracias a todos Nuestros Familiares Y amigos Más cercanos Compadres Comadres Y todos Que han sido capaces De hasta aquí Gracias a los jugadores Que han sido La caña Gracias a Mike Que ha estado también Un tiempo ahí Y nos ha dado A un corrupto Para asesinar También Haber jugado Y haberlo dejado Para poder matarlo Yo un director Muy bueno Un director Muy bueno Gracias Álvaro Gracias Fuega Yo no puedo decir nada Porque estoy comprada Ya Dadle a like Suscribiros Que si habéis llegado aquí No hay más remedio O sea Héroes Y hasta otra Más chicos Somos una asociación De juegos de rol De todo tipo Nos dedicamos A promover el rol Mediante partidas Presenciales Y online Si quieres conocernos Mejor y apuntarte Consulta Contemplarrol.com Y nuestras redes sociales ¡Gracias!